Yo creo que es un gran comunicador el Ejecutivo Federal Y otra vez lo logró porque además Coloca y lo primero que dice, quiero que vean la diferencia Queridos amigos, bienvenidos a su canal Legión Política Lo impensable, lo inimaginable Piso salida de la coalición Y me refiero a Miguel Ángel Mancera Al perredista, al partido que representa Que está al punto así de desaparecer Porque este opositor se le voltea a la coalición Y alaba nada más y nada menos A nivel nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador Y todo porque obviamente nos enfocamos A lo que sucedió la semana pasada En cuanto al 106 aniversario De la promulgación de la Constitución de Querétaro Que se realizó y ya saben que la ministra La presidenta ministra del poder de la justicia Pues prácticamente le hizo un feíto al presidente Y estos, aquí está Daniel Cepeda Y Miguel Ángel Mancera diciendo como que le ha dido mucho Como que se enfocaron más A que se paraba o no se paraba Que aplaudía o no aplaudía Al protocolo donde me pongo, donde me pongo A lo que realmente era importante Que era el adversario de la promulgación De la Constitución Política de México Y esto es señal de que estos opositores Están totalmente desesperados Vean nada más el argumento que hace Miguel Ángel Mancera Y también se espera si queda así Chale, la tarde de gana amigo Pero al fin Veamos mejor el video Y lo comentamos Aquí está Trivial Pero la vida Constitucional de la República ¿Eso no existe? Bueno yo quisiera comentar en este caso Que en el caso muy concreto de México No hay un protocolo como tal Sin embargo Si se estila Y bueno y por cortesía política Pues de alguna manera Hay formas En este caso En la ceremonia que vimos Del 106 aniversario De la Constitución Pues evidentemente me parece Que sí hubo una falta de probidad Vamos a decirlo Pues para el manejo Del tema del protocolo Normalmente se estila Que pues es el presidente Pues el depositario del Poder Ejecutivo Los depositarios en este caso Del Judicial Que es el presidente de la Corte Y los dos presidentes De ambas cámaras En este caso Pues el diputado Santiago Cril Y el senador Armenta Cosa que no se dio lamentablemente Pues en esta ceremonia Los poderes de la Unión Pues estaban a los lados Y pues es de llamarse la atención Porque normalmente Pues esto se da Por este Pues ahora sí que Por este protocolo Y pues además Por una cortesía Que se debe de seguir Claro ¿Tú qué opinas? Hizo bien Norma Lucía Piña En quedarse sentada Cuando fueron los honores Se paró Esto fue un mentón Decía que es un mensaje poderosísimo Pues a mí me parece Que se quedó sentado O si hay un mensaje A lo mejor yo no lo capté Mira Yo creo que no deberíamos De estar Digamos Dándole tanta importancia A un evento ¿No? Que es lo que es Pero ya que sucedió Sí me parece que hubo mensajes Creo que El presidente Ha llevado al extremo Un presidencialismo Que se ha acervado Que de por sí Ya viene insistiendo En este país históricamente O sea Se trata Al titular del ejecutivo Como si fuera superior Al legislativo y al judicial Esto no es así La constitución nos habla De división de poderes Y que tienen cada quien Sus facultades Pero son iguales Si te fijas Toda la ceremonia Está en torno al presidente Pues no De esto creo que dicen Vamos a rendirle honores Al presidente Cuando no es así Pues no Evidentemente Entonces creo que Desde ahí está mal planteado Sí creo que fue una falta De respeto del presidente Si ya van a hacer el evento Pues respeta ¿No? El mismo nivel Yo volteo y veo aquí La foto que tienes atrás Estamos en el escenario Y pues está flanqueado Obviamente pues Del gobernador del estado Pero luego está flanqueado De sus subordinados Pues su secretario de gobernación Su secretario de defensa Su secretario de marina Y luego están los titulares De los otros poderes El mensaje es Son más importantes Estas personas que dependen De mí que ustedes Que están al mismo nivel Constitucional Y eso está mal Por el país Y creo que eso desencadena Todo lo demás Creo que en un arranque Pues no un arranque En una actitud de dignidad También dice La titular del perjudicial Muy bien Entonces pues yo También me pego Nada más Y me levanto el momento Que tengo que rendir honores A los labros patios ¿No? Y a la ley nacional Y demás No a ti como persona Pero dices una cosa real O sea fueron honores al presidente Porque el presidente En respeto a lo que dice Eso sí la ley No saluda Y no canta el himno O sea eran honores al presidente No a ver Yo lo que creo Es que está en un momento Institucional Estamos tres poderes ¿No? Pues el momento En el que hay que rendir Los honores Es al país A tu himno A la bandera Y demás Eso también debería Establecido No hay una plequencia Como por qué le voy a rendir Honores al presidente De la república Por favor Ser humano Igual que todos los demás Este titular No me parece correcto Y yo lo que resaltaría Más bien son los mensajes A mí me parecieron Mensajes sólidos Tanto la titular Del poder judicial Como del presidente De la cámara De los diputados En donde resalta Particularmente ella La independencia judicial Si tú lees el mensaje En otro momento Donde no hubiera tanto Pleito Tanta confrontación Tanta invasión Por parte del poder ejecutivo Hacia el poder judicial No nos sorprendería Porque realmente no trae O sea trae frases Que son lógicas Hoy hay que hacer respetar La independencia del poder judicial Sí Pero hoy suenan muy fuertes Ante esta invasión Evidente del poder ejecutivo Y bien por ella Yo creo que hizo valer El respeto al poder judicial Ahora evidentemente Algo pasó Miguel Porque si está el video En donde están cambiando los nombres Alguien se dio a la tarea De grabarlo Y de distribuirlo Algo pasó Sí sin duda Pero creo que mira De nueva cuenta Hay una actividad Pues que nos mete a un debate Que no es el debate del país O sea hoy estamos hablando De si el protocolo De quien se sentó Donde se sentó Cuando tenemos otras problemáticas Mucho más severas Viene esta parte De genialidad de comunicación Para colocarnos En una semana completa En el debate del protocolo Te pones a investigar Si es que existe el protocolo O no existe el protocolo Cuando observas el video Te das cuenta que la ministra Pues a lo mejor En un momento de distracción De que entra el presidente Se levanta cuando escucha Exactamente Que se van a rendir honores Y que se va a Entrolar el himno nacional El gobernador está flanqueando Como bien señala Damián De un lado Así ha sido en otros protocolos Yo revisé fotografías De muchos presidentes Claro que siempre había representación De legislativo Eso sí Eso fue lo que faltó Entonces Pero hoy estamos debatiendo eso Pues ya podríamos estar hablando De otros temas Este aumento de las casetas O no sé ¿No? Pero Pero Interesante Más allá del otro tema Del protocolo Nosotros tenemos en el reglamento Del senado protocolos Protocolos para la Belisario Domínguez ¿No? Protocolos para Rosario Castellanos En donde sí se establece Cómo se va a recibir Dónde se va a colocar Cada quien Pero Más allá de eso Me parece que Nos llevaron Hacia un debate Y se levantó No se levantó Qué grosería Y todo el mundo está hablando De ese trago ¿No? Pero además Hay otra cosa importante El día de hoy Van a poner sobre la mesa La cabeza de Crill Por un asunto Más o menos parecido Que tiene que ver Con lo de la bandera Que sienta que si no entra Porque La verdad es que Está aplicando la ley Pero bueno Pues en algo Que está más allá Que me parece que es Extra legal O sea No se va a permitir A nadie que entre armado Al recinto Estoy totalmente de acuerdo Estás hablando De la escolta de la bandera Entonces Yo también creo Que hay que enfocarnos A lo importante ¿Cuál es el problema? Que no podemos mirar A su otro lado Ante este ambiente De odio Que se está generando En mi opinión Desde la presidencia De la república Entonces Cuando tienes un presidente Que todos los días Ataca a quien piensa distinto Que está Digamos Instigando Tratando de dividir al país Pues se convierte En uno de los temas principales Es más Si tú me preguntarías Ahorita Ante un cambio de gobierno Que es lo primero Que yo le exigiría A un nuevo gobierno Es que acabe Con la división y el odio O sea Quien piensa distinto No es tu enemigo Qué bueno que pensemos Distinto en México México es un mosaico plural de ideas No tenemos que lograr Puntos en común Entre distintas visiones No tienes por qué Querer imponer Tu forma de pensar Ni siquiera con mayorías Está bien que en una votación Sea así Entonces Ante ese ambiente Es que pasa esto Pero yo también creo Que en un evento De la constitución Pues lo que deberíamos Estar celebrando O comprometiéndonos Es primero A respetarla Y hacerla valer Dejar de pisotearla Dejar de aprobarle Y es que van en su contra Cuando sabes que van en su contra Y jugarle a que en la corte Las ganes y demás Que es lo que hemos estado viviendo Y segundo Hacer valer los derechos Que ahí vienen Acceso a paz y seguridad Yo creo que hacia allá Tenemos que enfocarnos Lucy, ¿te parece que hay Un ambiente de odio en el país? ¿El presidente lo está usando De alguna forma? No creo Definitivamente yo creo Que hay dos modelos distintos De este Pues en este momento ¿No? Los neoliberales El modelo neoliberal Que existió durante muchos años Y ahorita Este nuevo régimen de gobierno De la nueva vida pública De este país Que se ha instaurado Precisamente con el presidente López Obrador Y esta visión De dos modelos distintos Pues a muchos les parece Y a otros no les parece Lo que sí es cierto Es que hoy tenemos Un cambio de régimen De la vida pública De este país Pues gracias Precisamente pues Estas reformas Que se han implementado Y que pues han beneficiado Precisamente a la ciudadanía Anteriormente pues Todas las reformas Constitucionales Las reformas legales Iban dirigidas Para un sector económico Del país Siempre para la gente Pudiente Con privilegios Y demás Hoy no Hoy estamos haciendo reformas Que van dirigidas A la gente Al pueblo de México A los ciudadanos A los jóvenes Hoy tenemos muchas Iniciativas importantes Y reformas sobre todo El tema de acabar Por ejemplo Con el tema de las factureras Que antes había mucha evasión De impuestos Hoy no los hay Quedaron en la constitución Elevamos también A este catálogo De delitos graves Que también anteriormente No estaba Bueno Será finalmente La corte en este caso Pues que va a dirimir Alguna controversia Que se haya Pero en sí Yo creo que en este régimen Se ha avanzado bastante Sobre todo En reformas constitucionales Ilegales En favor de la ciudadanía En favor del pueblo de México Y eso es lo que estamos trabajando Con el presidente López Obrador Yo creo que es un gran comunicador El Ejecutivo Federal Y otra vez lo logró Porque además Coloca Y lo primero que dice Quiero que vean la diferencia Ahora con un poder judicial Que no es sumiso Ni siquiera me saluda Cuando llego Y ahí se coloca el debate Y ese debate Si hay protocolo No hay protocolo Que barba Porque no lo saludó Si lo saludó No lo saludó Y otra vez Hacemos dos bloques Ahí está amigos Como lo ven Hablan de odio También se peda Habla de odio Que les pregunte A Lili Tellez A Genia López Rabadán A Xochitl Gálvez Que les pregunte Él ha estado en varios programas Que están Con un prototipo De golpear Golpear Y golpear Que les pregunte El hecho de que el presidente De su punto de vista Y no esté de acuerdo Con ciertos dictámenes Ciertos Ciertas instituciones Eso es imponer odio No Entonces Si él opina Pues caray Pues tiene el hecho de opinar No quiere decir Que está imponiendo odio Que es un dictador Que es Venezuela No señores No se confundan Y lo dijo muy claro Mancera Hasta se abarrió Y se le salieron los ojos A Daniel Cepeda Es un buen comunicador Un buen líder Muy estrategia ¿Qué dijo? Lo que Él comentó Todos los opositores Brincaron Y gritaron Y dijeron Es Está dañando La democracia Del país Está dañando Minimizando Al poder ejecutivo La prueba De valor legislativo Y al poder judicial No Dice también Que Quiere que el presidente Se le es pleitesía Dice el hermano Cepeda No es pleitesía Es respeto Y respeto Se gana El respeto se da Entonces Ellos quieren Todo lo ancho Para ellos Y lo angosto Para el presidente Y no Él representa A muchos millones De mexicanos Que están Apoyándolo Lo que les debe Preocupar A los opositores Es Con qué cara Van a ir A sus casas De los ciudadanos Para pedir el voto Y esto Lo tiene Muy Pero muy Claro La Ciudadanía Volviendo al punto Lo importante Es Que El motivo Que se llevó a cabo Del 106 aniversario Sea Considerado Lo más relevante Pero Ellos fueron Santiago Krill Y la ministra Norma Piña Fueron con un papelito Ya Prestablecido Para atacar Al presidente Eso No lo dicen Los políticos De verdad Bueno amigos Yo así finalizo Los invito Que compartan Esta información Que me regalen Un poderoso like Y suscriban A su canal Legión Política Nos vemos En una próxima Emisión Adiós Te Beso Noten Me Mi Je Gracias.